¡Bum, bum, bien, exor, die, don't fuck with me! Vamos a... Al otro lado... ¡Mierda! Literalmente hay una mierda ahí. ¿Qué? Cada vez hace más grande esto. ¿Qué onda, banda? Pues el día de hoy encontré este drenaje. Es un pequeño drenaje. Y vamos a ver si le podemos dar. Obviamente irnos por las paredes donde no nos podemos mojar, pero... Igual va a estar difícil. Es como agua contaminada después de todo. Y la neta no sé por dónde empezar, pero... Vamos a ver qué onda. Verga, no sé si esto va a salir bien. Verga. Vamos a... Al otro lado... ¡Mierda! Literalmente hay una mierda ahí. ¿Qué? ¡Fuck! Cada vez hace más grande esto. ¡Yeah! Pero ahí está una pareja de enamorados. ¡Mierda! Creo que este video no va a estar monetizado por tanta mierda. Tanta palabra mierda. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuck! ¡Ups! ¡Ja, ja, ja! 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 Tenemos que huir porque ahí estaban unos homies. ¡Ja, ja, ja! Parece que la misión se cumplió. La gente literalmente baja a cagar aquí. ¡Ugh! Pero bueno. Vamos a seguir buscando en las calles. Bien, pues la buena noticia es que no No caí en el agua Pues bien, cuando alguien me dijo Que por esta zona había algunas bajadas Bastante chidas La verdad es que no he encontrado nada por aquí Solo Bastantes carros Un drenaje muy pequeño Y no sé De hecho, algo que ha caracterizado este canal Es que Lo mismo, podemos pedalear en colonias de ricos Que en colonias de pobres Pedalear por un drenaje O por una colonia bonita Cualquier aventura está chida Cuando se trata de andar en BMX Vamos a ver Que encontramos por acá Bien, pues realmente no No hay gran cosa Solo mucha arena No hay ningún spot Donde se le pueda montar aquí Bueno, creo que ya encontré Una subida aquí Llena de bosque Y bueno, ustedes saben que una buena subida Es una buena bajada Así que vamos a ver Qué onda Pues bien banda Ya estoy armando mi ruta de downhill Voy a pasar por la calle Voy a subir por aquí Vamos a cruzar este mini bosque Por allá Vamos a bajar lo más rápido que se pueda Así que Vamos a darles perros Bueno, la verdad es que no hay mucho que hacer para acá Son casas como de ricos Casas de ricos Igual a mucha seguridad Seguridad igual a problemas Así que Bueno, vamos a empezar la ruta aquí Quería empezarla un poco más arriba Pero Da igual, da igual Vamos a hacer algo de downhill En BMX Verga Creo que escogí una ruta No tan chida Verga Verga, carnal Verga La verdad es que Está más corto de lo que pensé Se me cerró el carro Y se me acabaron los tenis Fue muy triste realmente Para mis tenis No me esperaba ese carro ahí Pero bueno Pues banda De repente está chido Encontrar algo de bosque En medio de la ciudad Por allá está Es solo un poco Pero Basta como para relajarse Pues banda Ya estamos llegando a la ciudad Aunque Sigo pensando Que quizás no haya mucho Que hacer por acá Pero Pues vamos a darle A ver que onda Pues al parecer Si hay algunas bajadas El problema es que Primero hay que subirlas Y ahí va a estar Lo cabrón Todo Todo Hasta aquí Ha sido Pura subida ¡Vamos! 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 Se nos salió bien, hermanos. Hay que salir de aquí. ¿Ya vieron la velocidad que pasan los carros ahí? Pues va a andar en esta parte. Creo que no va a ser posible hacer mucho. Wow. Los carros pasan a una super velocidad por aquí. Así que el más mínimo error nos pueden mandar a la Cruz Verde o al Hospital Civil, güey. Así que mejor vamos a seguir buscando otra ruta. Gracias. 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 Boom Team. Entren en la tienda, comprense algo chido y apoyen el canal. Boom Bitch.